Todos ya sabemos que el Perú ha sufrido los efectos de un sismo devastador seguido de un tsunami, el sismo de grado 8 a aproximadamente 80 kilómetros, 70 kilómetros de la costa frente al Callao. Estamos viendo que estamos contabilizando los muertos y heridos, estamos hablando de decenas de miles de muertos, particularmente en las zonas del Callao. La población ha ido evacuando a zonas más seguras, hacia la zona continental. La población de Ventanilla también ha sufrido los efectos del sismo, de este desastre, porque por la estructura del suelo se han caído muchas viviendas. A nivel nacional de repercusiones, madre de Dios, el sismo ha tenido la intensidad de grado 8 también. Hay muertos, hay heridos y también hay desaparecidos. Lo que estamos haciendo es la declaratoria de emergencia a nivel nacional. Se habilitan los almacenes que tiene Defensa Civil en todo el territorio nacional para apoyar a los gobiernos regionales que ya la demanda de alimentos, de habituallamiento, etcétera, ha superado largamente lo que tienen normalmente en stock los gobiernos regionales. Así que está entrando en funcionamiento, estamos interviniendo con Defensa Civil y con todo el gobierno. Además de esto, en algunos temas también, este desastre natural está superando los esfuerzos inmediatos del Estado. Así que vamos a hacer un llamado a la comunidad internacional para que también vengan a trabajar juntos con nosotros en lo que es rápidamente cubrir las necesidades de la población. Para eso estamos también habilitando aeropuertos a nivel regional que van a tener la posibilidad de que lleguen vuelos internacionales. El puerto del Callao ha quedado inhabilitado, estamos activando, estamos reorientando la carga, el transporte de carga a los puertos de Paita, al puerto de Hilo, Matarani, y algunos otros puertos pequeños que puedan servir también para el transporte de carga. Además de esto, quiero señalar que estamos restringiendo el tránsito sobre avenidas como la avenida del Ejército, la avenida Brasil, Costanera ha quedado inhabilitada, la Costa Verde también, y que esas avenidas sirvan exclusivamente para el transporte de personas a través del Ejército, la policía, ambulancias, etc. Así que les pediría a toda la ciudadanía que por favor se abstengan de estar utilizando estas avenidas. Asimismo, se ha decretado la inamovilidad y a través de la declaratoria de emergencia va a entrar en aplicación el patrullaje de las fuerzas del orden, que van a apoyar en ese sentido en el mantenimiento del orden interno a la Policía Nacional del Perú, a fin de evitar cualquier acto de vandalismo, saqueos, etc. Hemos pedido un reporte a los ministros para saber cómo está la situación de los hospitales y ante la cantidad enorme de heridos y muertos estamos autorizando que los cuarteles se conviertan en este momento en centros de emergencia y puestos de socorro para la población. Así que todas las instalaciones militares se aperturan en estos momentos para que la población civil pueda ir ahí, ahí van a ser atendidos, ahí se van a instalar los hospitales de campaña que tiene la Fuerza Armada y que tiene el Ministerio de Salud y allí los vamos a coberturar. Presidente, ¿cuál es el mensaje para la población? ¿Estamos realmente preparados para atender a un desastre de esta magnitud? ¿El sistema de comunicación ha funcionado al 100%? El sistema de comunicación ha funcionado, se ha instalado inmediatamente el puesto de comando, como usted está viendo, todos los ministros de Estado, los gobiernos regionales, todos se han puesto inmediatamente, se han activado el sistema de defensa civil. En ese sentido estamos preparados, pero lo que sí tenemos que señalar también es que en la medida que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, cada uno de nuestras familias, sepa actuar continuo, sepa tener su mochila con la linterna, con algunos enlatados, con una venda, un botiquín de primeros auxilios, en la medida que no se atolondren y se dejen ganar por el miedo, podremos decir que estamos preparados. ¿Ese mensaje de texto? En la medida que se produzcan accidentes ya propios de acciones humanas, no de la acción natural, sino de sale y es atropellado, no se cubre y no se ubica bien, no se protege, eso sería el gran problema que tenemos ahorita. De todos los, hasta el momento, de las decenas de miles de muertos, gran porcentaje se está dando por temas propios de fallas de las personas, de dejarse vencer por el miedo y hacer acciones no correctas. Y esto es lo que nos hace decir que todavía tenemos que insistir en que la población tiene que tomar conciencia que esto puede suceder en cualquier momento. El uso de mensajes de texto es importante, ¿no? Saber comunicarse en una emergencia como esta. Sí, lo que hemos tenido problemas en ese sentido es el tema de las telefonías. No tenemos ahorita problemas con las telefonías. Les pediría a la población que trate de entender que no podemos colapsar la red de líneas telefónicas. Entonces, lo necesario nada más para saber dónde, cómo están nuestros familiares y por favor eviten estar llamando preferibles el mensaje de texto porque en este momento tenemos colapsadas las líneas telefónicas. Señorita, una consulta. En ese sentido, ¿usted considera que la población ya ha aprendido, digamos, a participar en el tema de los simulacros? Porque justo cuando ocurrió el simulacro, mucha gente aprovechaba de tomarse fotografías, no hacía caso omiso. ¿Qué les diría, por ejemplo, a esa ciudadanía de que no ha hecho, digamos, caso o no se han enterado del tema del simulacro, presidente? A veces la gente no entiende por qué se hace un ejercicio, ¿no? Pueden pensar que es una pérdida de tiempo. Yo quiero decirle a todos ustedes que esto puede hacer la diferencia entre seguir vivos o estar muertos. Esto puede hacer la diferencia en que tengamos que lamentar la muerte de un familiar o más bien superar esta crisis, ¿no? Y con daños menores de infraestructura, lo material se puede construir, lo que no se puede recuperar es la vida. Este tipo de ejercicios nos hacen medir si funciona o no el sistema de defensa civil. Hace ver las necesidades que tenemos nosotros de mejorar la cobertura de telefonía, de comunicaciones. Nos hace revisar nuestros manuales, planes de defensa civil. Y hace ver a la población que hay zonas que son más expuestas que otras ante un terremoto y un posterior tsunami, como son las zonas costeras. Nos hace ver la necesidad de que la autoconstrucción que se viene haciendo en viviendas, que es la gran mayoría de viviendas en el Perú, se debe hacer con criterios técnicos, que es necesario tener un plano visto por un ingeniero, de tal manera que la autoconstrucción después no se convierte en una trampa que con un movimiento se cae todo. Lo hemos visto en los diferentes temblores, sismos que han habido en la sierra, en Miska, por ejemplo, donde han habido las viviendas que se han caído. Si se hubiera puesto una corona de madera en las viviendas, como recomiendan los ingenieros, probablemente no tendríamos esta lamentable pérdida de viviendas y vidas de personas que han quedado aplastadas. Ese es un tema importante. Por lo tanto, yo invoco a la población a que hagan el segundo piso de su casa, el tercer piso de su casa, respetando las normas que el Estado pone para la construcción. Y también, esto nos hace ver también que la población debe tener ubicado siempre dónde está el puesto de socorro más cercano, dónde está el hospital más cercano, dónde está el cuartel del ejército o de la Fuerza Armada o policía más cercano a donde puedan recurrir y decírselo a sus hijos. Y tener siempre su mochilita con las cosas que van a necesitar. Su linterna, con las pilas selladas, separadas, enlatados para comer si es que se pierde la electricidad, medicinas, vendas, etc. Todas las cosas que se requieren. Una frazadita, una múa de ropa para nuestros hijos, por lo menos para ellos. Nosotros podemos pasar la noche como podamos, pero nuestros hijos tenemos que ver esos temas. Yo creo que es importante.